Bueno, en lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo. Sí, tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. Además, no tienen razón. No fue en vano que se detuvo la negociación por el artículo octavo del tratado, porque me opuse a lo que ya habían negociado. Pon el artículo octavo, que nosotros lo redactamos. Y ahora resulta que no tiene validez. Si está en el tratado, empiezan con justificaciones leguleyas de que no es así, porque técnicamente en lo jurídico sí existe el compromiso, porque en los anexos, cuando en el cuerpo del tratado, está claro. Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle, oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted nos ha informado quiénes son los que están tomando estas decisiones. Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata. ¿Quieren que se aclare que esto no es claro? Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos en los hidrocarburos. Uno, según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular. Nosotros tenemos derecho a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo. Dos, en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen, ya esto debería de ser la aclaración famosa, ojalá y tomen nota, México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Pues es que a lo mejor él no sabe esto y no conoce posiblemente los pormenores. ¿Se aclarará también de esta posición de abandonar el TLC si no dan marcha atrás en esta intención? Eso lo veríamos después. No va a haber ruptura, eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No sólo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y no sólo es México, no le conviene a Estados Unidos.